Bien, nos encontramos en el sector ciruelillo de San Francisco de Macorís y vamos a conversar con una persona ya muy conocida en esta ciudad que se encarga de preparar estas habichuelas con dulce. Todo el pueblo y la región ya la conoce, pero vamos a recordar el nombre de ella. Señora, el nombre suyo cuál es? Mi nombre es Alba Antonia Bencosme. Alba Antonia. ¿Qué tiempo tiene usted preparando y vendiendo habichuelas con dulce? Ya tenemos ocho años. Vemos aquí que usted está preparando una gran cantidad de habichuelas con dulce. ¿Eso para qué es? ¿Para venta? Esa es para la venta de esta tarde. ¿Para la venta de esta tarde? Sí, señor. Ok. ¿Cómo ha estado la venta durante estos días de Semana Santa? Ha estado bien, gracias a Dios. Durante la semana se han vendido diarios dos calderos. En el día de ayer se vendieron seis calderos de esos que están ahí. ¿Cómo? Un momentito. ¿Cuántos se venden de esos calderos diarios? En el día dos calderos diarios. ¿Diarios? Durante la cuaresma se vendieron los cuarenta días dos calderos. El miércoles de Semisa se venden seis calderos. El viernes santo seis calderos. ¿Seis de esos calderos? Seis de esos calderos que están ahí. Wow. ¿Y usted sabe más o menos la cantidad que cogen esos calderos? Esos calderos cogen aproximadamente, déjame decirte, 540 vasos cada uno. ¿540 vasos? Y entonces ustedes ayer vendieron seis. Seis calderos. Wow, estamos hablando de muchos. Sí, seis, pero eran casi como, eran casi siete, porque hice otro más pequeño y salieron casi siete calderos de esos. Ok, siete por 540 vasos. Vamos a ver ese cálculo. Estamos hablando de 3.780 vasos aproximadamente de habichuelos con dulce que se vendieron aquí en San Francisco de Macoría específicamente. Cuéntenos, cuéntenos, ¿a qué hora se levanta usted para comenzar los trabajos de la luchadora con dulce de manera diaria? Cuéntenos sobre eso. Bueno, los días diarios y los días normales, yo me levanto a las cuatro y media de la mañana, pero los días como el de ayer, que no es un día normal en la preparación del producto, hay que amanecer trabajando. Ok. La noche entera y el día entero hasta que el producto esté a la venta, a las dos de la tarde, una y media, dos de la tarde, más o menos. ¿Cuál es el proceso más difícil de la preparación de la habichuela con dulce? El licuado. El licuado, es la parte más difícil. Es bastante difícil. El licuado del coco, el licuado de la habichuela, que se lleva bastante tiempo. Y un proceso, ya tú sabes, muy difícil. Ok. ¿Cuántas personas trabajan con usted? ¿Lo hace sola? ¿Trabaja gente con usted? No, me ayudan aquí. Mi esposo me ayuda bastante. Mis hijas, tengo dos hijas que me ayudan, una hermana. Tengo una vecina que también viene a ayudarme. Y así tú sabes, un negocio familiar donde todos ponen su granito para que todo funcione bien. Muy bien. ¿Y de dónde le salió a usted la idea de vender habichuelas con dulce? Cuéntanos de eso. Bueno, te soy sincera. En una ocasión, para hacer algunas actividades en la comunidad, para profundo de la iglesia, nosotros hacíamos venta de habichuelas. Y ya mira que me ponían hacerlas. Eso después se recontinuó. Pero a raíz de una situación de salud de mi esposo, tuvimos que obligatoriamente buscar otros medios de vida. O sea, cómo suscetir. Porque fue bastante largo el proceso. Y implementé, comenzaron a la venta las habichuelas. Y gracias a Dios tuve buen éxito. No fue desde el principio. Todos tú sabes que es un proceso. Y a medida que el tiempo va, uno va adquiriendo clientes y un proceso y un proceso. Hasta que gracias a Dios, tenemos ya ocho años y mira por dónde vamos. Muy bien, muy bien. Y cuéntenos, por ejemplo, qué cuesta un vaso de habichuelas con dulce, la aceptación de la gente, cómo es. Cuéntenos de eso. Tenemos dos precios. El precio del vaso número 16 cuesta 60 pesos. Y el número 12 cuesta 50 pesos. Y la aceptación de la clientela es muy buena porque el producto le gusta a todo el mundo, gracias a Dios. Por eso, tú sabes, hay muy buena venta. Muy bien. Entonces, qué le dicen a las habichuelas con dulce. Cuéntanos parte de ese proceso, de principio a fin, más o menos. Bueno, eso son los ingredientes. La receta de la habichuela con dulce, es habichuela, coco, batata, pasa, canela, clavo, leche, que es el producto, ya tú sabes, es el ingrediente que le da el toque a la habichuela, es la leche, la leche evaporada. Ok. Entonces, ya tú sabes, es un proceso que se lleva ahí y hay que ir paso paso. Muy bien. Entonces, la persona que quieren comparar esta habichuela con dulce, ¿por dónde tienen que venir? Pueden venir a la Caonabo, número 42, a Cirolillo. Cirolillo. Sí, señor. Tenemos nuestra página en Facebook, en Instagram, pueden también buscarme y seguirnos ahí. ¿Cómo lo encontramos en Instagram? En de Alba habichuelacondulce. De Alba habichuelacondulce. De Alba habichuelacondulce. Sí, ahí estamos. Ahí pueden entrar y ahí pueden seguir nuestra página. Muy bien. Entonces, un mensaje final a la gente que está viéndola ahí, que quiere venir a probar esta habichuela con dulce. Sí, les exhorto a todo aquel que todavía aún, que dudo que haya aquí en San Francisco de Macorí y más allá, porque ya inclusive de otras ciudades me han llamado para ver si yo le puedo enviar las habichuelas desde aquí. ¿Cómo? ¿Delivery? Sí, sí, me han llamado de otros pueblos, de Santo Domingo y de Santiago, me han llamado para ver si yo puedo enviar el producto. Ah, muy bien. Pero, eh, les exhorto a todo aquel que aún no ha probado el producto, que venga por aquí por nuestro negocio, que todos los días, el año entero, los 365 días del año, hay habichuelas. O sea, ¿hasta los domingos también? Todos los días. Los domingos, sí, descaso un poco porque los domingos la vengo fría aquí en la casa. Ah, muy bien. Sí. Ese día yo lo cojo para descansar un poco en la mañana y en la tarde ya les tengo la venta, el producto a los clientes, aquí en la casa. Ah, muy bien. Sí, sí. Pero también quiero darle un mensaje a todas aquellas personas que desean, eh, implementar algún negocio para, un negocio para susistir. Que sí se puede. Porque todo en la vida que usted hace con carácter y le pone importancia que llega a, a tener grandes beneficios. Usted es un ejemplo de eso. Sí. Les exhorto que todo que quiera, eh, eh, implementar en cualquier negocio, incursionar en cualquier negocio, sea cual sea, pero hay que buscarse la vida, ganarse la vida de una manera muy honrada y de manera muy, ¿cómo te digo? Eh, no fácil porque es difícil, pero, eh, hay que trabajar para poder sobrevivir. Muy bien. Y además de eso, eh, nosotros, mi esposo y yo, eh, no solamente, como te digo, no estamos trabajando en esto porque es lo único que tenemos que hacer. Mi esposo y yo somos licenciados, los dos. Oh, ¿licenciado en qué? ¿licenciado en qué? Somos licenciado en derecho, los dos. ¿En derecho? Ah, qué bien. No ejercen, no ejercen la parte de... Sí, mi esposo, aún ahora yo no estoy ejerciendo, pero mi esposo sí estoy ejerciendo, tú sabes. Ok. Ahora me he dedicado más lleno al negocio, a este negocio. O sea, usted prefiere dedicarse a la muchacha con dulce, que el derecho. Sí, por ahora sí, porque bastante, eh, no es que obtengo grandes beneficios, pero por lo menos, eh, tengo el diario vivir, que es el día a día. Quiero agradecerle a Castel de Nor por haber tomado la iniciativa de hacer este reportaje. Eh, nada, nada, sigan para adelante, que en la vida todo tiene su, como te digo, su recompensa. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.